Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo un tutorial rápido sobre cómo canjear los códigos en la app de Xbox. Si tienes un código de regalo o una tarjeta de regalo, este es el lugar donde puedes canjearlo fácilmente. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Abre la app de Xbox en tu dispositivo y asegúrate de haber iniciado sesión con tu cuenta. Dirígete a la sección de tienda o Microsoft Store dentro de la app. Busca la opción que dice Canjear código y haz clic en ella. Ingresa el código alfanumérico que aparece en tu tarjeta de regalo o correo electrónico que recibiste. Confirma el canje del código y ¡listo! Ahora podrás disfrutar del contenido o saldo que hayas canjeado en tu cuenta de Xbox. Y ahí lo tienes. Esos son los pasos para canjear códigos en la app de Xbox. ¿Qué esperas para aprovechar tus regalos? Recuerda darle like a este video si te ha sido útil y seguir en nuestro canal para más tutoriales y contenido relacionado con videojuegos. Gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!